Hola, que Dios y los cielos te guarden. La mejor manera de vivir una vida es una vida de oración, caminando en fe con tu Padre Celestial. El enemigo quiere que te sientas solo. Dios quiere que pongas la mirada en él. Escucha lo que te voy a decir, porque es muy importante. Porque existen situaciones en el mundo espiritual que cuando los conocemos, nuestra vida se vuelve muy bendecida. Porque esta oración que voy a hacer ahora contiene una verdad muy poderosa. Y desde ahora te lo voy a compartir. Me gustaría que me hagas un gran favor, que escribieras en los comentarios tu primer nombre y el área en la que te gustaría recibir la gracia de Dios durante este mes. Solo la área, no necesito cosas específicas. Que sea algo entre usted y Dios. Escríbelo en los comentarios, por favor. Ahora, si estás aquí por primera vez, yo quiero que sepas que Dios te mandó este mensaje. Porque Dios anhela ser un buen Padre y anhela bendecirte. Por eso estás aquí. Y quiero dejarte saber que aquí el video no se trata de religión. Se trata de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Ahora, te voy a pedir un gran favor también. Algo que a mí me ayudaría. Podrías tomar un segundo para darle un me gusta a este video. Cuando tú le das un me gusta, las redes sociales dicen, esto es de bendición. Y también, cuando dejas un comentario, el algoritmo lo comparte con otros. Solo te tomaría un segundo. Y ahora lo último que te voy a pedir, por favor, suscríbete a este canal. Porque aquí formamos una cadena de oración. Y cuando tú te suscribes al canal, no somos miles. Somos millones de personas alrededor del mundo orando. Verás que la oración tiene poder. La oración va a abrir puertas donde había puertas cerradas. Dios va a poner un camino donde antes no había un camino. A través de la oración. Cuando oras, la oración solo va a traer cosas buenas a tu vida. Entonces, te animo a que te suscribas. Antes de comenzar aquí, quiero que por favor recuerdes que somos una gran familia. Y una vez más, solo te voy a pedir una vez más, dale un me gusta a la página. Dale un me gusta al video. Eso nos ayuda más de lo que tú puedes creer. Y de esta manera, Dios te usa a ti como una herramienta para que lleguemos a otros. Dios ha preparado el día de hoy para ser un día sobrenatural para sus hijos. Me gustaría, antes de comenzar a hablar aquí, que quienes están aquí conmigo ahora, honrando a Dios, puedan compartir esta oración. Escucha. Con cinco personas. Compártela con personas que sabes que están pasando por un momento difícil en su vida. Amigos, amigas que te han dicho, oye, me siento mal. Algo inesperado ha pasado en mi vida. Compártelo en tus redes de WhatsApp. Compártelo por mensaje, por favor, en este momento. Cinco personas. Porque hacer una oración antes de salir, trae mucha protección, liberación, y bendiciones para sus vidas. Así que, por favor, haz el clic en compartir, y envíaselo a cinco personas. Sé que algunos tal vez están durmiendo, pero puede enviarla. Y cuando despierten, será lo primero que verán. Esta oración será una bendición para ellos. Y te van a dar las gracias por bendecirlos con esta oración. Entonces, compártela con cinco personas. Ahora, voy a empezar. Será una oración breve, pero muy poderosa. Y verás la mano de Dios, las ventanas del cielo, abrirse sobre tu vida. Bien, ahora quiero que me hagas el siguiente favor. Escribe por favor la palabra efata. Escríbelo de esta forma. E-F-A-T-A. ¿Cuál era la palabra? Efata. Tendrás que volver aquí, si no la escribes, para recordarla. La palabra es efata. Ponla en los comentarios. Ahora, debajo escribe una frase con esta palabra, en tu cuaderno, o en tu libreta, o aquí mismo en los comentarios. Di así, por favor. Yo viviré el efata de Dios. ¿Listo? ¿Ya lo escribiste? Ahora, escucha la palabra que te voy a entregar, y te voy a decir el por qué te estoy dando esta palabra poderosa de Dios el día de hoy. En el libro de Marcos, y el capítulo 7, en el verso 32, la Biblia nos dice así. Entonces le trajeron a un hombre sordo y mudo, y le rugaron que impusiera las manos sobre él. Jesús, apartándolo de la multitud, le puso los dedos en los oídos, y tocó su lengua. Y después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efata, que quiere decir, ábrete. Aleluya. Se le abrieron los oídos, y enseguida se soltó el impedimiento de su lengua, y habló claramente. Efata es una palabra espiritual para tu vida, para que tú tengas el abril de Dios, de algo que ha estado cerrado. Quiero que hagas de tu misión hoy compartir esta oración como nunca antes. Comparte con todos tus contactos. Escribe en el mensaje. Escucha esta oración. Es muy importante. Comparte con todos tus contactos que puedes. También te quiero pedir lo siguiente. Si no me has seguido en Facebook, por favor, ve a Facebook, donde estamos compartiendo material de bendición todos los días. Ahora, quiero que ores, y quiero que animes a otros a orar esta oración. viviré el éfata de Dios en mi vida, ya sea en lo sentimental que Dios lo abra, en lo financiero que Dios lo abra, en mi familia que Dios abra algo que ha estado roto, en lo físico, o tal vez entre tú y Dios. porque esto es el éfata. Dios abrirá algo nuevo en mi vida. Ahora, permítame orar por tu vida. Amado Padre Celestial, hoy, humildemente, nos acercamos a ti, confiando en el poder de la oración, en la fuerza de nuestra fe, y en la inmensidad de tu nombre. Nos reunimos en este momento sagrado, como una gran familia espiritual, unidos en un mismo espíritu de esperanza, buscando tu presencia, tu guía, y la sanidad que solo tú puedes darnos. Sabemos que ante ti no hay diferencia ni distancia, porque tú nos recibes a todos. A aquellos que vienen a ti en este momento por primera vez, y a quienes han hecho de la oración un pilar constante en sus vidas. En este espacio de amor, cada uno de nosotros te ofrece sus alegrías, sus miedos, sus sueños, y sus dudas. Nos unimos en la certeza de que tú, Padre, escuchas cada palabra pronunciada desde el corazón, y que en cada oración sincera, tú actúas en nuestras vidas con ternura infinita. Recordamos con fe ese instante, en que con solo una palabra, tú liberaste y sanaste a un hombre necesitado, devolviéndole aquello que creía perdido. Éfata, ábrete. Con esta palabra tuya, lo que estaba bloqueado se desató, lo que estaba estancado fluyó nuevamente, y lo que parecía imposible, se volvió realidad ante tus ojos. Hoy, te pedimos que ese mismo poder de apertura y de sanidad, se manifieste en nosotros, en cada rincón de nuestras vidas, en cada espacio, donde sentimos que falta la esperanza, el amor, o la paz. Sabemos que tu palabra y tu voluntad, son un faro de luz en nuestras vidas, que pueden transformar cualquier situación, por oscura, o incierta que parezca, en un camino de paz. Para cada uno de tus hijos e hijas, aquí reunidos, pedimos la bendición del Éfata, esa apertura divina, que trae liberación, y renueva nuestra vida. Pedimos que tu amor toque los corazones de aquellos que necesitan fuerza y claridad. Que tu presencia traiga paz a quienes buscan empleo o estabilidad en su vida. Que estés cerca de quienes atraviesan procesos legales o situaciones difíciles, que necesitan paciencia y justicia. Padre, extiende tu amor y tu cuidado a aquellos que visitan a sus seres queridos en hospitales, o que se preocupan por la salud de los suyos, y que tu bendición descienda sobre quienes, en este momento, sienten dolor, pérdida, o soledad. Pedimos que cada uno de ellos sienta tu consuelo y tu fortaleza, que puedan abrir sus corazones y sus manos hacia ti, sabiendo que el amor de un Padre tan bondadoso como tú, siempre está disponible, siempre dispuesto a ayudar. Hoy, Padre, te pedimos que cada persona que escucha esta oración, sienta tu presencia de una manera profunda y personal, como si tu voz estuviera susurrando en lo más íntimo de su ser, diciéndoles que el milagro que tanto han esperado se acerca, que quienes sienten bloqueos en sus vidas, quienes enfrentan dudas o temores, reciban la certeza de que tú estás obrando en ellos, y que las puertas se abrirán en el momento perfecto. Que aquellos que encuentran consuelo en estas palabras, y quienes comparten esta oración con otros, puedan recordar siempre que la luz divina está trabajando en ellos. Que el éfata se manifieste en cada corazón y en cada mente, destrabando las ataduras de la tristeza y liberando el espíritu, para vivir en amor, paz y esperanza. Y que todo aquel que escucha con fe, sienta que en su vida se desata un nudo, y que se abre una puerta hacia la paz y la alegría. Con esa confianza, levantemos nuestras manos al cielo y declaremos en silencio. Hoy viviré el éfata de Dios en mi vida. Sintamos cómo esta afirmación fortalece el alma, y enciende una luz en nuestro interior, una luz que ilumina todos los rincones, incluso aquellos que antes parecían oscuros. Con cada palabra, imaginemos cómo la paz comienza a reemplazar la inquietud, y cómo el amor divino llena cada espacio de nuestras vidas. En este estado de gratitud, oremos juntos, permitiendo que estas palabras de la oración, del Padre nuestro nos envuelvan, y nos conecten más profundamente con el amor de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.